Tuvimos una reunión con todas las partes que conformamos el COE y también hicimos la extensión, la invitación a algunos comerciantes y algunos vecinos para hacerle un resumen de todo el trabajo que se realizó en el año 2020. ¿Cuántos casos registrados hubo en la localidad de Aguascalientes? Como le decía anteriormente, hubo 80 casos confirmados con PCR en Aguascalientes. Y un total de 237 con síntomas que mandamos a aislamiento. Todos fueron asistidos por el municipio, de alguna manera, por el puesto de salud en la parte que corresponde a ellos y en la parte social lo hicimos nosotros. ¿Se hacen todas las recomendaciones permanentemente aquí a la comunidad? ¿Cómo es? Sí, hicimos jingles. El año pasado, estoy hablando, hicimos jingles en la radio. Después por el área de bromatología se fue comercio por comercio, haciendo un acta compromiso, revisando que se cumplan las pautas establecidas. También hicimos publicidad callejera, usamos las redes, los whatsapps. También trabajamos, bueno, hicimos mucho hincapié en el uso de barbijo. Y gracias a Dios la gente, tuvimos una buena repercusión de la población. Gracias. Gracias. Gracias.